tomando en cuenta que los nicaragüenses de vengan un salario mínimo otros están en la informalidad y muchos en el desempleo la pobreza afectaría en un 60 por ciento a la población asegura el sociólogo y economista óscar rené vargas el banco mundial a partir del 9 de noviembre del 2016 considera que una persona es pobre teniendo ingresos inferiores a 3 dólares con 20 centavos por lo tanto el banco mundial considera que los nicaragüenses necesitan tener un ingreso superior a los 3 dólares con 20 centavos diarios para no ser considerado pobre lo que implica un ingreso mensual de 96 dólares por persona equivalente al cambio oficial a tres mil 328 córdoba por persona tomando en cuenta que el promedio de persona por hogar es de seis personas significa que un hogar para no ser considerado pobre tiene que tener un ingreso total mensual de 576 dólares mensuales o el equivalente al 19 mil 969 en el 2020 tomando en cuenta el método del banco mundial nos indicaría que la realidad es que la mayoría de las personas nicaragüenses son pobre a estas alturas la mayoría de la población sobrevive en precaria situación sin prestaciones de ninguna naturaleza y con remuneración entre el 25 y 50 por ciento inferiores a las pagadas en el trabajo formal donde el panorama tampoco es grato porque los salarios ofrecidos resultan cada día menores en relación al costo de la canasta básica dijo el economista para noticias 12 castalia zapata